Si en la guerra yo fui hambre, tú fuiste bandera, si en la vela tú fuiste luz, yo fuiste era, y no pude dejar de mirarte, de cantarte, a cada momento, a cada instante, si tú fuiste la blanca luz, yo fui la cera ciega, en este caso al amigo, y del aviso, de lo peligroso que era jugar con fuego, pero yo, yo, no fui valiente, aunque a veces no deje de hacerme fuerte, pero era sustancia ebri y me agastaste, estaba aquí, allá, ni en ninguna parte, solo, solo, solo estaba tu luz y la luz de la luna, esto le decía como mi luz, como mi luz no habrá ninguna, me fui derritiendo sin darme cuenta, cogí miedo, perdí vergüenza, me hice débil, dibujé forma, luché con fuerza y lloré a sola, ahora que se apago la luz, soy libre, pero estoy solo, hay luz ni pilar, ni fe, ni esperanza, la noche fue larga, tu luz amarga, la batalla causó bajas, la muerte estuvo de rebajas, si en la vela, ay, si en la vela tú fuiste luz, yo fui cera, si en la vela yo fui hambre, tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste bandera, si en la vela tú fuiste luz, yo fui cera, si en la vela tú fuiste hambre, yo fui bandera. Gracias por ver el video.